Hola, soy Willy Martínez Sánchez, predicador católico, y quiero compartir contigo una promesa del Señor. En el Salmo 112, versículo 6 al 7 dice, El hombre recto jamás sucumbirá, y su recuerdo permanecerá por siempre. No tiene miedo a las malas noticias, confía en el Señor y se siente seguro. Una conciencia en paz es la garantía de un sueño seguro. Una conciencia en paz nos trae armonía, nos enfoca en la vida para poder poner atención en las cosas más importantes. Cuando nuestra conciencia no nos reprocha, sino que más bien nos confirma que el camino por el que recorremos es el correcto, es entonces cuando nosotros nos sentimos plenos. El hombre recto jamás sucumbirá, porque aunque podamos tener reveses, dificultades, caídas y algunas crisis, sin embargo, al saber que estamos en armonía con Dios, siempre vamos a poder levantarnos. Esa integridad, esa nobleza en la vida de un ser humano que hace lo correcto y lo justo es garantía de trascendencia. Sus palabras, sus acciones serán recordadas para siempre. Aquellos que le conocieron siempre darán testimonio de su recto y noble proceder. La promesa de hoy nos dice que el hombre justo, el hombre recto, no tiene miedo a malas noticias. Malas noticias pueden haber a lo largo de nuestra vida, seguramente hemos recibido noticias muy malas. Sin embargo, la persona que está viviendo según los mandatos de Dios no tiene miedo. Y esto sucede porque todo aquel que vive en comunión con Dios sabe que tarde o temprano el Señor será su auxilio. Dios vendrá a rescatarle y porque sencillamente todo aquel que sirve y sigue a Dios sabe perfectamente que tiene la mejor de las noticias, una maravillosa y buena noticia. Dios es amor y nos ha elegido y nos ha llamado para regalarnos su amor perfecto, puro y santo. El hombre recto no tiene miedo. No se deja vencer cuando escucha una mala noticia porque sabe que Dios no le va a defraudar. Si el Señor nos está dando la oportunidad de crecer espiritualmente, de acercarnos más a Él, es para que tú y yo tengamos esa seguridad. Muchas veces he escuchado decir, nada es para siempre. Las cosas materiales, todas ellas son pasajeras. Solo Dios permanece. Por eso no debes temer si has depositado tu vida en las manos de Dios. No debes de tener miedo ante las malas noticias que te puedan dar porque tu fortaleza es el Señor. Él te sustenta, Él te ayuda, Él te ayuda, Él te auxilia. No temas, el Señor es tu apoyo, es tu refugio. Quiero invitarte a orar y a pedirle al Señor esa paz, esa seguridad para que tú sigas adelante. Señor Jesús, gracias porque siempre nos das buenas noticias. Nada ni nadie nos va a hacer retroceder. Tu misericordia, tu amor y tu protección están sobre nosotros. Qué bueno que tú has llegado a nuestra vida y desde que llegaste solo buenas noticias se han manifestado. Y en ciertas oportunidades donde hemos tenido dificultad, siempre tarde o temprano hemos salido adelante. Y todo eso gracias a ti. Recibo la mejor noticia de todas. Tú eres amor y me amas a mí de manera personal y estás a mi lado para siempre. Te amo Jesús. Amén. Amén. De ahora en adelante, cuando se presente una mala noticia, ponga su mirada en el Señor. Tenga la certeza que Dios le asistirá. No estás solo, no estás sola. El Señor te protege. Cobíjate bajo sus brazos protectores y deja que el Señor se glorifique en tu vida. Toda tormenta pasa, toda dificultad pasa. Las lágrimas se secarán, las heridas sanarán, porque Dios no permitirá que tú camines sola, solo a tu suerte. Un abrazo fraterno en el nombre del Señor Jesús. Y recuerda esto, siempre firmes en la fe. ¡Gracias! 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 Gracias.